Muy, 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 muy bien. Pero esa es igual a esa, esa es la que está acá, es igual. Y es que, ahí dice el que es el bloque de Dios y el que compró es con el cariño, no hay de todos. Sí, sí. Con el nombre de la vuelta, con el parvón. No, no, aquí se llama, aquí se llamó la vuelta. La vuelta. Es de la primera. Yo no voy a tener la vuelta. 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 Domingo de Ramos, feliz día.